Conoce al nuevo rival del Samsung Galaxy Z Flip 3, se trata del Huawei P50 Pocket. Comenzando por la parte externa, debajo del módulo de cámaras hay una pantalla circular de 1.04 pulgadas, el cual tiene una resolución de 340 x 340 píxeles. Aunque se ve pequeña, admite las funciones tales como controlar la reproducción de la música, mostrar notificaciones, tomar fotos, realizar pagos, etc. Mientras que la pantalla principal de 6.9 pulgadas tiene una resolución Full HD+, 2790 x 1188 píxeles con 120 Hz de fluidez. Para la escena fotográfica, nos ofrece una cámara principal de 40 megapíxeles con autoenfoque láser, más una cámara ultraangular de 13 megapíxeles y una cámara de 32 megapíxeles multiespectro de 10 canales. La cámara selfie de 10.7 megapíxeles admite la grabación de videos hasta en una resolución 4K, al igual que las cámaras principales. En términos de rendimiento, el Huawei P50 Pocket viene con Harmony OS 2.0. Su plataforma es el Snapdragon 888 4G, el cual está emparejado con hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Otras características esenciales que nos ofrece el Huawei P50 Pocket. Wi-Fi 6, NFC y un sensor de huellas dactilares lateral. Su batería de 4000 mAh admite 40W de carga rápida. De igual modo, admite 5W de carga inversa. Por el momento, el Huawei P50 Pocket ya está disponible en China por un valor aproximado de $1,410 dólares en la variante con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, mientras que $1,725 dólares aproximadamente en la variante con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Comparado con el Samsung Galaxy Z Flip 3, el Huawei P50 Pocket es ligeramente más grande, ya que el Z Flip 3 tiene una pantalla principal de 6.7 pulgadas. Sin embargo, su pantalla secundaria es un poquito más grande que del Huawei P50 Pocket. Con respecto a las cámaras, el Z Flip 3 tiene doble cámara de 12 megapíxeles en la parte posterior. La cámara principal tiene estabilización de imagen óptica, más no la cámara secundaria. Su cámara selfie de 10 megapíxeles también admite la grabación de videos hasta en una resolución 4K, al igual que sus cámaras posteriores. Basándonos únicamente en las especificaciones, en cuanto a las cámaras, el Huawei P50 Pocket destaca esencialmente en las cámaras posteriores. En términos de potencia, tanto el Z Flip 3 y el Huawei P50 Pocket tienen como plataforma al Snapdragon 888. Sin embargo, el Huawei P50 Pocket solo integra la versión 4G del Snapdragon 888. Por lo tanto, en este aspecto la mejor opción es el Z Flip 3. Con respecto a la batería, el Huawei P50 Pocket no admite carga inalámbrica, pero tiene una batería más grande y con mayor velocidad de carga. En resumen, el Huawei P50 Pocket es igual de potente que el Z Flip 3, pero es superado por el mismo al no admitir la conectividad 5G. Aunque claro está que en tamaño, cámaras y batería, destaca el Huawei P50 Pocket. Sin embargo, el Samsung Galaxy Z Flip 3 es más económico. Por lo tanto, mejor opción que el Huawei P50 Pocket. ¿Al momento de adquirir un nuevo celular, le das importancia al diseño? Házmelo saber mediante un comentario. También considera que ya puedes ver al nuevo rival del Samsung Galaxy Z Fold 3. Lo puedes ver aquí o ingresando al enlace que está en la descripción y o en el comentario fijado. Espero que te encuentres muy bien y muchas gracias por tu estadía en Lyonto. Dice la leyenda que si ves uno de estos videos, tu nombre será escrito en la historia. También cuenta unos dioses que si te suscribes a Lyonto, serás todo un pro. ¡Gracias por ver!